Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy les voy a hablar de una reflex de Nikon década del 90, la Nikon FON90. La Nikon, llamada N90 en ciertos mercados, en otros mercados es la F90, es la misma cámara, fue una reflex de Nikon fabricada a partir del año 92, el que se siguió fabricando hasta el año 2001 aproximadamente, pero ya en los últimos años fue reemplazada por la versión N90S o la también llamada F90X. Es una reflex de Nikon autofocus, orientada no al mercado profesional, pero sino al mercado amateur avanzado, aunque esta cámara tranquilamente era usada por profesionales porque es una cámara muy, muy completa, esta cámara vino a reemplazar a otro tanque en la gama de Nikon de autofocus, que era la F801 o también llamada 8008 en otros mercados. Es una excelente cámara reflex, tiene un obturador metálico, igual todas las Nikon tienen un obturador metálico, pero este obturador llega hasta 8000 de velocidad y hasta 30 segundos. Desde 30 segundos hasta 8000, tenemos como podemos ver, tenemos detección automática, o sea con el código de X, aunque esta cámara tiene también para setear manualmente el código de X, lo cual es perfecto si queremos forzar rollos o si queremos simplemente poner un rollo recargado que no tiene el código de X. Es una cámara que avance y rebobina automáticamente, podemos ver la placa de presión, es una cámara pesada, es una cámara muy, muy sólida, se siente que el chasis es metálico, no es como por ejemplo una N65, una F80, se siente el peso de la cámara, debe pesar unos, lleva 4 pilas, 4 pilas AA, así que le agregan un buen peso, debe estar pesando en el orden de los 700-800 gramos. Es como les decía, autofocus, tiene autofocus simple, autofocus continuo, tenemos AF-Lock, bayoneta metálica, y tenemos un gran número de funciones y detalles. Tenemos el botón ON-OFF, tiene también, si lo pasamos del ON, tiene acá la parte que dice ON, y acá la parte que dice ON, y además chilla si hay poca luz, etc. Que les aseguro que es un parto, es lo peor del mundo, que chilla en cualquier situación. Y en la F90X se lo sacaron. Tenemos, para rebobinar nosotros, tenemos autodisparador, vamos a encenderla, tenemos, para sacar normal, bastante veloz, tenemos para setear tema del flash, esta cámara no trae flash integrado, tenemos modos, modo manual, modo A, modo S, modo P. Tenemos acá para setear manualmente el ISO, tenemos acá, que es muy importante, tenemos medición matricial, ponderada al centro y puntual. Tenemos un par de cositas más, tenemos compensación de exposición, tenemos para iluminar el visor, tiene un color cyan, muy lindo, muy, muy, muy notorio, sobre todo en la oscuridad, ¿no? En la oscuridad esto realmente ilumina la noche. Y tenemos detalles, que no tienen todas las cámaras, sino quizás las mejores de Nikon, que tiene esta cortina para el visor. Que yo sepa, las traen solamente casi la gama alta de Nikon. ¿Para qué era esto? O para guardarla, pero sobre todo era cuando teníamos ciertas tomas en trípode, quedan demasiado exigentes, y no queríamos de que la más mínima luz se filtre adentro del sistema, y pueda darnos una medición errónea. No tiene mucho sentido, pero era bastante pro en la época. Tenemos zapata de flash. Esta cámara puede usar lentes manuales de Nikon, pero a partir de 1977, o sea que sean AI o posteriores, o que sean pre-AI, pero modificados AI. Puede llevar esos lentes manuales de Nikon con medición, pero solamente va a medir en modo ponderado al centro, o modo spot, tenemos que cambiarlo. Y el diafragma desde el lente mismo. También lleva los lentes con autofocus, los AF, AFD, que tenemos funcionalidad completa. Detalle curioso, tenemos que poner el lente en 22, solamente si la vamos a usar en modo P o en modo S. En modo M o en modo A, tenemos que mover nosotros manualmente el diafragma en esos lentes. Es un detalle raro, porque nuestras cámaras de la época de Nikon directamente movíamos acá, como si lo hiciéramos en nuestra digital. Pero bueno, es así. Y también puede llevar los lentes actuales de Nikon, como por ejemplo un AFS o un AFS-G, pero si bien vamos a tener autofocus, lo cual es bastante bueno, no vamos a poder usarlo en modo M o en modo A, porque el lente va a estar cerrado en su diafragma mínimo. Si vamos a poder usarlo en modo S o en modo P, que a medida que vamos moviendo los modos del programa mismo, mismo, en modo P, o en modo A, en modo S digo, moviendo la velocidad, podemos más o menos llegar a la apertura que nos interese. Pero está bastante bien, y tiene autofocus. La cámara en sí es veloz. En la época era una de las Nikon más veloces, tanto en autofocus como en una buena exposición. El punto negativo de la cámara son dos. No es tan sencillo de entender ciertas funciones. Para ciertas cosas vamos a tener que ver en el manual. Tiene un botón de reseteo también. Tiene algo que es muy molesto, que suele pasar bastante seguido, y a esta le pasa, es que muchas veces nos tira error. Nos aparece error en la pantalla. A pesar que la cámara sigue disparando, la cámara mide bien, pero aparece error, error, error. Y hay veces que no carga rollo directamente. Es bastante normal encontrar este error. De hecho, es fácil googlear y encontrar mucha información al respecto. En muchos casos es que la batería necesita pilas frescas. Se vuelve loca si no tiene pilas bien, bien frescas. Y otro punto es que si sacamos el rollo, sin darle tiempo que la cámara lo haya rebobinado bien, por ejemplo, o a veces la cámara piensa que llegó al fin del rollo y no llegó al fin del rollo, después que lo sacamos, queda para la cámara, es como que no se reseteó el sistema y nos da error continuamente. A mí muchas veces me da error y no me carga los rollos. La obligo a que rebobine, por ejemplo, apretando estos dos botones. Y luego ya quedaba usable y me dejaba cargar el rollo. Es que ya la abría. Y ya me dejaba cargar el rollo, me dejaba disparar. Pero, en parte, es algo bastante molesto. Es algo bastante molesto y lo suele hacer a menudo. Varias, EFE. También tenían acá un bag que era como de goma, que estaba muy bueno, pero realmente se ponía muy feo y empezaba a ponerse pegoteado. Y la única solución era sacarlo todo con un algodón con alcohol y que quede así liso el plástico. De hecho, a esta se le hicieron eso y queda el plástico original, sin la cubierta de goma y les digo que hasta queda mejor. Dejando de lado esos detalles, es una gran cámara realmente. Es una cámara muy sólida, muy potente, muy fácil de usar también y que rinde bastante bien a un precio muy, muy moderado. Bueno, espero les haya gustado la review. Les dejo un saludo muy grande y los invito a que se suscriban al canal si no están suscriptos y le den un like.